Hola, buenas tardes. En la clase de hoy día nos vamos a enfocar en lo que es conversiones de unidades, específicamente en las unidades asociadas al tiempo, masa, longitud, área y volumen. Sin más vueltas, vamos a lo que es la primera conversión de unidad asociada al tiempo. Primero, hay cosas que debemos saber sí o sí cuando queremos hablar de conversiones de unidades asociadas al tiempo. Por ejemplo, primero que todo, debo saber las cosas básicas que, por ejemplo, vendría siendo de que una hora equivale a 60 minutos. Esa es una cosa simple y básica que debemos saber. También debemos saber de que un minuto, por ejemplo, un minuto equivale a 60 segundos. Si nos vamos a otro tipo de unidad de medida de tiempo, tenemos el día. Un día equivale a 24 horas. Y un año, o un mes, o una semana, también tiene su equivalencia respectiva en lo que son las horas, días, minutos, segundos, incluso en milisegundos. Ya acá empiezan a actuar los prefijos, entre otras cosas que pueden ir apareciendo. Generalmente los estudiantes se complican al tener que hacer alguna transformación de unidad asociada al tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un caso súper particular y vamos a usar un método que es muy simple y es replicable a todas las conversiones de unidades. Vamos al siguiente ejemplo número uno. Supongamos que yo les digo, oigan, transformen 2.5 horas, lo quiero expresar en minutos. Es lo primero que vamos a hacer. Para poder hacer aquello, para poder expresar algo desde horas a minutos, primero lo que debo hacer es saber las cosas básicas asociadas a esto. Es decir, yo sé de que una hora tiene 60 minutos. Para cualquier tipo de conversión de unidad lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, por ejemplo, 2.5 horas. Lo voy a multiplicar por una fracción. Y esa fracción va a ser de tal forma de que al multiplicar este número voy a eliminar la hora. Nosotros sabemos que si multiplicamos fracciones y tengo la misma unidad de medida arriba y abajo, esa unidad de medida se va a eliminar. Por lo tanto, al hacer esto, la unidad de medida hora se va a eliminar. Y en su lugar, quiero dejar la unidad de medida asociada al minuto. ¿Ya? Lo siguiente, paso siguiente, es decir, ¿quién tiene, quién es más, o sea, qué unidad de medida es más grande? Bueno, eso va a depender, pero en este caso, hora y minuto, yo sé que una hora es más grande que un minuto. Y voy a decir, una hora equivale a cuántos minutos? Equivale a 60. Entonces, al hacer esta multiplicación, lo que es la unidad de medida hora, se va a eliminar con la hora que está acá arriba, es decir, esa hora con esa hora se va a eliminar. Y me queda la multiplicación 2.5 por 60 y eso me da como resultado 150. ¿150 qué? Minutos. ¿Dividido en qué? En 1. ¿Qué es ese 1 que está acá abajo? Pero 150 dividido en 1, todos sabemos de qué es 150 y la unidad de medida me queda asociada a lo que yo solicité, minutos. Vamos con otra situación, por ejemplo. Otro ejemplo. Ejercicio número 2. Entonces, transformemos 4 horas, transformémoslas a segundos. Ahí es más complejo, porque si se dieron cuenta acá arriba, yo no tengo ninguna equivalencia directa que me pase de horas a segundos. Pero yo puedo decir lo siguiente. Una hora trae 60 minutos, ¿ya? Y un minuto trae 60 segundos. Por lo tanto, para transformar una hora a 60, lo que voy a hacer es multiplicar los 60 minutos por los 60 segundos y eso me da como resultado 3.600 segundos. Ok, entonces ya sé de que una hora son 3.600 segundos. Entonces vamos al resultado de este ejercicio o al desarrollo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner 4 horas, voy a poner una fracción acá al lado. Voy a eliminar hora, por lo tanto, hora va a ir abajo. Ya la H es de hora, por si acaso. Y quiero dejar en su lugar segundos. Yo digo, una hora, ¿a cuántas segundos equivale? A 3.600 segundos. Entonces, al hacer esta multiplicación, lo que voy a obtener como resultado es lo siguiente. Primero que todo, voy a operar la unidad de medida. Horas con horas se van a eliminar. Entonces, lo único que me va a sobrevivir como unidad de medida es la unidad segundo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 3.600 por 4 y obtengo como resultado en esa multiplicación 14.400 segundos. Dividido en 1 porque me queda un 1 abajo, pero ya sabemos por la situación anterior de que no tiene ningún sentido ya que va a ser simplemente el mismo resultado. Hemos estado pasando desde números grandes, perdón, desde unidades de medida grande a unidades de medida pequeña. Hemos ido bajando. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Supongamos de que en el ejercicio número 3 yo digo, ok, tengo 482 segundos y lo quiero expresar en minutos. Podría ser en hora, en día. El procedimiento es exactamente el mismo. Hago exactamente el mismo procedimiento. Digo 482 segundos. Lo voy a multiplicar por una fracción. Quiero eliminar segundo. Por lo tanto, debo poner la unidad de medida segundo acá abajo para que así al multiplicar los eliminen. Y en su lugar quiero dejar minutos. Por lo tanto, voy a poner minutos arriba. ¿Quiere más grande? Minuto o segundo. Minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Segundo con segundo se me van a eliminar y me va a quedar. 482 por 1 me da 482 dividido en 60 por el 60 que está acá minutos. Y ahora lo que tengo que hacer es decir 482 dividido en 60 y obtengo como resultado 8,03 periódicos. Es decir, 8,03 periódicos minutos. Entonces, así es como hago conversiones de unidades de medida. De la unidad que sea, de día, minuto, segundo, horas a la otra unidad que me están solicitando. ¿Ya? Eso sería la conversión de unidad asociada al tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente conversión de unidad, que en este caso estaría asociado a la masa. En este caso vamos a utilizar algunos prefijos y vamos a ir involucrando algunos prefijos. Por ejemplo, cuando uno habla de masa generalmente está asociado a lo que es el kilogramo. Y uno dice un kilogramo, ¿a cuántos gramos equivales? Bueno, pasa de que acá hay dos cosas. Primero que todo, el kilogramo se compone de dos palabras a diferencia de lo anterior, que es el tiempo, que era segundo, día, minutos. Acá aparece una cosa que es la letra K. La letra K es de kilo. Y kilo es un prefijo cuyo significado es mil. Por lo tanto, cuando hablamos de un kilogramo estamos hablando de un mil gramos. Entonces, un kilogramo equivale a mil gramos. ¿Ya? Aparece también, por ejemplo, otra unidad media que es la asociada a la tonelada. Una tonelada. Una tonelada equivale exactamente a mil kilogramos. La tonelada está asociada directamente a la unidad de medida de masa. No es ocupado normalmente en otras unidades de medidas o en otras dimensiones. Ya es solamente asociada a la dimensión de la masa. Porque entonces tenemos toneladas, tenemos gramos. Hagamos algunos ejemplos. Hagamos algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir al ejercicio número uno asociado a la masa. Yo le digo transformemos 8.4 kilogramos. Expresémoslo en gramos. Ya lo vamos a expresar en gramos. Ok. Quiero hacer para esto exactamente lo mismo que hacíamos en el ejercicio anterior. Voy a decir 8.4 kilogramos y voy a multiplicar por una fracción. Ya voy a multiplicar por una fracción que me lo transforma en gramos. Si quiero eliminar kilogramos, debo poner kilogramos acá abajo y arriba en su lugar debo dejar gramos. Un kilo gramo equivale exactamente a mil gramos. Entonces, al hacer esta operación, kilogramos con kilogramos se va. Me queda 8.4 por mil. Me va a dar como resultado 8.400 gramos, porque es la única unidad de medida que me quedó, dividido en uno. Acaba me quedaron uno. Al igual que el ejercicio anterior no lo voy a poner, ya que 8.400 dividido en uno es 8.400. ¿Ya? Es en el caso de que quiera ir de kilogramos a gramos. Pero ¿qué pasa en la situación cuando quiero hacerlo al revés? Ir de gramos a kilogramos. Supongamos el siguiente. 400 gramos lo quiero expresar en kilogramos. El procedimiento es exactamente el mismo todo el rato, incluso algo repetitivo, es simplemente decir, ok, 400 gramos lo quiero expresar en función de kilogramos. Por lo tanto, voy a multiplicar por una fracción. Quiero eliminarme de gramos, por lo tanto, gramos va a ir abajo y arriba en su lugar quiero dejar la unidad de media kilogramos. Un kilogramos, que es la unidad más grande, equivale a mil gramos. Si se dan cuenta es al revés, al anterior. ¿Ya? Ok, gramos con gramos se van a eliminar y me va a quedar 400 por uno, me va a quedar 400 dividido en mil. ¿Qué unidad de media quedó acá? Kilogramos. Y 400 dividido en mil es 0,4 kilogramos. Es decir, 400 gramos equivalen a 0,4 kilogramos. Y vamos con un último ejercicio asociado a la masa que vendría siendo el de usar la unidad de media toneladas. Es simple, ¿ya? Porque una tonelada es mil kilogramos. Y vamos a hacer un ejemplo en el cual traspasemos, veamos el número, 3,6 toneladas. Las vamos a expresar a kilogramos. Ok, el procedimiento es exactamente el mismo, no cambia. Digo 3,6 toneladas. Las voy a multiplicar por una fracción. Quiero eliminar toneladas, por lo tanto, la pongo en la posición inferior para así eliminarlo. Y arriba en su lugar quiero dejar kilogramos. ¿Ya? Una tonelada, que es más grande que kilogramos, equivale a mil kilogramos. Toneladas con toneladas se van a ir. 3,6 por mil. Obtengo como resultado 3,600 kilogramos. No voy a poner uno, ya que el uno es un divisor que es neutro, no me va a alterar el resultado. Y me va a quedar 3,600. Ok, entonces, eso sería la forma de trabajar la conversión de unidades asociada a la masa. Si se dan cuenta, es muy similar a la del tiempo. Lo que debo tener siempre en claro son las cosas básicas de unidades de medida que, por ejemplo, es que significa un kilogramos en gramos o toneladas a kilogramos. El resto de la operatoria simplemente es hacer exactamente lo mismo, que ya veníamos haciendo en la unidad asociada al tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a otra conversión de unidades, que en este caso va a ser la asociada a la longitud. ¿Ya? Y en longitud vamos a tener ya cosas distintas, porque las unidades de medida de longitud son más amplias, se ocupan más tarde. ¿Ya? Pero nosotros vamos a enfocar solamente a las unidades de longitud asociada al metro, al centímetro y al kilómetro. ¿Ya? Vamos viendo. Un kilómetro equivale a mil metros, porque es un prefijo acompañado de la unidad de medida, es decir, kilo, un kilo, mil metros. Centímetro, ¿ya? Y metros se van a relacionar de la siguiente forma. Por ejemplo, un metro, un metro equivale a cien centímetros. ¿Por qué cien? Ok, la palabra centímetro está asociada a un prefijo más una unidad de medida, al prefijo centi, que es de centésima parte. Entonces, con cien centésima partes de un metro, yo hago un metro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en este caso, que podríamos decirlo de la siguiente forma. Vamos a ver a una primera conversión de unidad. Supongamos, 9.6 kilómetros, lo quiero expresar solamente el metro. Hago exactamente lo mismo. ¿Qué veníamos haciendo anteriormente? 9.6 kilómetros, lo voy a multiplicar por una fracción. Como tengo kilómetro arriba, voy a poner kilómetro abajo, y arriba en su lugar, quiero dejar la unidad de medida metro. Entonces, si digo, ¿un kilómetro cuántos metros tiene? Ok, tiene mil metros. Entonces, es multiplicar por mil, simplemente. Y lo que va a ocurrir acá, kilómetros, con kilómetros se van, 9.6 por mil me da 9.600 metros. El 1 no lo voy a poner, porque ya lo he dicho varias veces. Es simplemente un número que al dividir 9.601 me va a quedar exactamente el mismo resultado. Vamos a otra situación. Ejemplo número 2. Transformemos 462 centímetros en metros. ¿Ya? Veamos. 4, 6, 2 centímetros. Multiplicado por fracción. Quiero deshacerme de centímetros, por lo tanto voy a poner centímetro abajo. Y en su lugar, quiero dejar metro. Un metro, siempre es la unidad más grande, va a llevar el 1. Un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, al multiplicar centímetros con centímetros, se van a eliminar. Me queda 462 multiplicado por 1 es 462. Dividido en 100. ¿Con qué unidad me queda esto? Solo con metros, que fue lo único que sobrevivió. Y 462 dividido en 100 me da como resultado 4,62 metros. Por lo tanto, 462 centímetros equivalen a 4,62 metros. Vamos al tercer ejercicio. Si se hicieron cuenta, fui siempre de una unidad en este caso. Fui desde una unidad mayor a una menor. Acá de una menor a una mayor. Y el procedimiento es prácticamente el mismo. El razonamiento es siempre exactamente el mismo. Vamos a cambiar. Por ejemplo, yo digo, oye, quiero expresar 4 centímetros. Lo quiero expresar en milímetros. Y eso es algo que debemos anotar acá. Primero, veamos. Un metro, un metro, tiene mil milímetros. Mili es de milésima. Con mil milésimas de metro hago un metro. Y si me doy cuenta, con un metro hago 100 centímetros. De acá, de estas dos, aparece la relación de que un centímetro tiene 10 milímetros. Un centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, voy a traspasar 4 centímetros. Los voy a traspasar a milímetros. Quiero deshacerme de la unidad de centímetros. La pongo abajo. Milímetro va arriba, que es con lo que me quiero quedar. Y digo de que un centímetro, porque es más grande, equivale a 10 milímetros. Centímetros con centímetros se elimina. Y me queda 4 por 10, que eso al multiplicarlo me va a dar 40 milímetros. Ok. Si tienen alguna duda, vayan dejándolo en los comentarios. Ahora, vamos a pasar a la conversión de unidades asociada a área y volumen. Que acá, el razonamiento es exactamente el mismo. Está asociada a longitud, porque longitud por longitud es área, es una superficie. Y ya multiplicar el área por otra longitud, ya empiezo a tener lo que es el volumen. ¿Ya? La lógica es exactamente el mismo, va a haber solamente un pequeño cambio. Veamos. El cambio es el siguiente. ¿Ya? Y acá, en este caso, no voy a hacer una relación directa, porque quiero enseñar el método y luego usted saque sus propias conclusiones. Bueno, el método es el siguiente. Supongamos, de que yo digo, oye, quiero transformar una superficie de 2 metros cuadrados, lo quiero expresar en centímetros cuadrados. El error que cometen muchos es llegar y decir lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Alguien diría, ya llego, multiplico por 100, que es lo más lógico. ¿Ya? Veamos cómo se hace esto. Yo voy a hacer exactamente el mismo procedimiento anterior, solamente iba a haber un pequeño cambio. Se lo menciono enseguida. Oye, digo, 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, voy a multiplicar por una fracción, en la cual quiero dejar acá arriba centímetros cuadrados y quiero eliminar metros cuadrados. ¿Cierto? Ok. Un metro equivale a 100 centímetros. Pero espérense. Acá es donde la mayoría de las personas cometen el error. Porque un metro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados. Eso es lo que muchos no hacen y el error que muchos cometen. Entonces, hago exactamente lo que yo venía haciendo anteriormente. Metro cuadrado se va a eliminar con metros cuadrados y me va a quedar solamente la unidad de medida centímetros cuadrados. 2 por 100 al cuadrado, que es lo que ocurre, que es 2 por 100 por 100, porque es 100 al cuadrado. Recuerden que 100 al cuadrado, multiplicar 100 por sí mismo dos veces. Centímetros cuadrados, dividido en qué? En 1 al cuadrado, que es 1 por 1. Y al multiplicar 2 por 100 por 100, el resultado que obtengo es 20.000 centímetros cuadrados. Al dividirlo por 1 por 1, me queda simplemente el mismo número. ¿Ya? Entonces, tengo como resultado 20.000 centímetros cuadrados. ¿Se dieron cuenta que no era simplemente multiplicar por 100? Eso va a pasar en el caso que quiera transformar de área en una unidad de medida a área en otra unidad de medida. Si hago el proceso inverso de ir de una unidad pequeña a una unidad más grande, es exactamente lo mismo. Vamos a verlo ahora en un ejemplo. Ejemplo número 2. Veamos. Quiero transformar 800 metros cuadrados. Lo quiero expresar a kilómetros cuadrados. Insisto, procedimiento exactamente el mismo. Veamos cómo lo hacemos. 800 metros cuadrados. Voy a multiplicarlo por una fracción de tal forma que elimine el metro y deje el kilómetro. El metro va a ir abajo, cuadrado, y arriba va a ir kilómetro al cuadrado. Un kilómetro al cuadrado equivale a 1.000 metros al cuadrado. ¿Ya? Metros cuadrados con metros cuadrados se va a eliminar. Me va a quedar 800 por 1, es 800. ¿Dividido en qué? Es 1.000 al cuadrado. ¿Ok? 1.000 al cuadrado, ¿qué número es? Es 1.000.000. Y esto me va a quedar kilómetro al cuadrado. Entonces, al hacer la división de 800 dividido en 1.000.000, lo que voy a tener por resultado es 0,0008 kilómetros cuadrados. En una calculadora, esto me va a aparecer como, de la siguiente forma, me va a salir como 8 por 10 elevado a la menos 4 kilómetros cuadrados. O también, lo que yo puedo hacer es decir, esos dos ceros los voy a eliminar con esos dos ceros y me queda 1, 2, 3, 4 ceros simplemente. ¿Ya? Y de ahí aparece el 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Y hay varias opciones ya para poder hacerlo, dependiendo de su expertía en trabajar con números y potencias. Y vamos a lo último, que es transformar volumen. El procedimiento es exactamente el mismo. El volumen ya habla de una figura, ya de un cuerpo geométrico, no de una superficie, hablar de un cuerpo. Y es exactamente, exactamente lo mismo, solamente que van a aparecer más números. ¿Ya? Y en vez de estar elevado al cuadrado, va a estar elevado al cubo. Veamos, ¿cómo quedaría? Si yo digo, oye, quiero transformar 6 metros cúbicos, lo quiero expresar en centímetros cúbicos. Ya dije, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que en vez de ser un cuadrado ahora va a ser un cubo. Entonces, digo 6 metros cúbicos multiplico por una fracción en la cual elimine el metro cúbico, por lo tanto el metro cúbico tiene que estar abajo y en su lugar quiero dejar centímetros cúbicos y va a ir arriba. Un metro cúbico equivale a 100 centímetros cúbicos. ¿Se dan cuenta? Es lo único que cambia. Bien, metro cúbico con metro cúbico se elimina. 6 por 100 al cubo es lo mismo que decir 6 por 100 por 100 por 100. ¿Qué unidad de media que me quedó? Centímetros cúbicos. Y el resultado que voy a obtener es un 6 seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 ceros que están ahí. ¿Qué número es esto? Bueno, 6 millones de centímetros cúbicos. Entonces se podrán haber dado cuenta durante toda la clase de que las conversiones de unidades se hacen exactamente siguiendo el mismo procedimiento siempre y lo que debo tener claro es la base de las conversiones de unidades. Es decir, cuántos metros tiene un kilómetro, cuántos minutos o segundos tiene una hora o cuántos gramos tiene un kilogramos. Es exactamente el mismo procedimiento todo el rato. Por lo cual los invito a practicar y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias!